¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto poderlos saludar y seguimos con nuestras preguntas candentes y hoy acepto este reto mi querida Gaby Cosme, ustedes la conocen, una gran actriz y sobre todo, pues aquí está mi querida Gaby, ¿cuántas? ¿10 o 15? ¿10? 10, 10, a ver, 10, marita santa, solamente 10, pero vamos a ver, ¿qué le va a tocar? Pero sacarlas todas una vez, a ver, mi querida Gaby, me tocaba, ¿eh? Sí, a ver, qué gracia, a ver, 10, 10, 10, le salió como 10, 9 más, 9 más, 9 más, ok, Jordi Rosado Medio, gracias, son matemáticas, ¿eh? A ver, ¿quién se dio cuenta de lo que te voy a hacer? Pero a ver, otra por acá, tiene que ser 10, 10 preguntitas, ¡Ay, no! ¡Ay, ya vi! ¡Ay, esa va a estar buena! ¿Cuántos van? 5, faltan 5 más, 5 preguntitas más y todas las tienen que contestar, no se vale quedarse callada, puede contestar, palabritas, palabritas, y también además, además, ¿qué dice el público? ¿sí, verdad? Sí, 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 esa está muy profunda. ¡Ay! Ok. Vamos, 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 y dicen las preguntas, ¿sí, mi querida Gaby? ¿Música o silencio? Ay, música, yo vivo con música desde que amanezco hasta al final, es importantísimo. ¿Y qué tipo de música? Pues, varía. Digo, hay veces que pongo algún tema así de New Age, pero de repente pongo rock porque soy rockera, aunque uno lo crea. Pongo pop, también me gusta pop, a veces pongo románticas, en fin, pero todos varían un poco. ¿Tienes un talento inútil? Dices, ching, aprendí esto, pero no lo ocupo. Déjame pensar. Este, ¿qué sería? ¿La dejamos para el final? No, 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 exacto. ¿Cómo va? Ajá, un talento inútil, tío, de los que no haya utilizado, este, no creo, creo que todo lo que he aprendido no, no era aplicado. Muy bien, ¿no? ¿Qué te enoja? ¿Qué me enoja? La injusticia. Injusticia. ¡Ay! Esto no nos ocurre a las mujeres, ¿eh? Y no es que sea, este, feminista, ni nada les ocurre a los hombres, pero bueno, vamos a contestar, para que no digan que qué mamás. ¿De cuántas personas te has enamorado al mismo tiempo? O sea, estamos pensando en parejas, no en familia. Ah, no, en parejas. Sí, 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 en parejas. Debería amar. Ajá, en parejas. En parejas, no. ¿Uno por uno? ¿Uno por uno? Sí, sí. No, no, no. No, la verdad no tengo capacidad para amarme dos personas a los hombres. Digo, no. ¿Cómo te cuento? Vicente, me voy a contar. Ajá, ok. ¿Cómo te consientes en que te haga? ¿Cómo me consiento con música y albóntrate, así, o entrenando? Me encanta entrenar. Entrenar y para mí no es como algo que me cuesta trabajo hacer. Me cuesta trabajo cuando no puedo ir, me fascina, me encanta entrenar. Hacer ejercicio. Es como mi terapia personal, tengo años entrenando y me beso mucho. Muy bien. ¿Relación seria o free? Se va a desbloquear también, ¿verdad? Empezamos con el free, eso se hace seria. Y se me ha contado, Raulito, me ha contado. Pues, este, a ver. Pues no sé qué me depara el destino de aquí en adelante. A ver, voy a hacer como una feliz pausa, que también no hace falta. Entonces, no sé. Estamos abiertos a ver qué. ¿Los mexiquenses te gustan? Me encanta. Me encanta el estar en México y los mexiquenses, sí. Ay. ¿Qué están levantando el cuello? ¿Qué están levantando el cuello, hombre? ¿Partido político? No, mejor sociedad civil. ¿Sociera civil? Sí. ¿El mejor regalo que te han dado? ¿El mejor regalo que me han dado? Wow. Ay, es que son muchos. Gracias a Dios. Tengo muchas cosas que agradecer. Yo creo que las oportunidades, las grandes oportunidades que me ha dado la vida y que he tenido, creo que el valor. El valor de, de, es un regalo. Ser valiente para aceptar las oportunidades y los retos. Muy bien. ¿Quién es el príncipe de la canción? José José. Muy bien. Y esta que te la tenías que contestar. ¿Carnitas o barbacor? Sí, me encantó. Carnitas. Muy bien. Fueron 10 cosas que no sabías de nuestra querida Gali Wolfman. Y no te lo pierdas porque seguimos con más, ¿verdad? Gracias, Jai. Y saludos. Y está suyo. Gracias. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.